La Fuerza Pública es la encargada de resguardar las tulas electorales que llegaron este jueves a Pérez Celedón. Esto es un trabajo en conjunto que vienen desarrollando desde el año anterior. Sí, efectivamente, la Fuerza Pública, pues, a partir del mes de octubre del año anterior, pasamos a ser colaboradores y a la hora del Tribunal Supremo de Elecciones. Por ende, pues, la labor de la custodia del material electoral y el desplazamiento con nuestros colaboradores a apoyar al Tribunal Supremo de Elecciones a los diferentes distritos del cantón. El material es custodiado muy de cerca por efectivos de la Fuerza Pública, quienes escoltaron los vehículos donde se transporta el material electoral. Esto es a nivel nacional. Como ustedes observan, los camiones vienen desde San José y vienen custodiados con compañeros de la Fuerza Pública. Y así, pues, lógicamente, antes, durante y después del proceso electoral, de las elecciones, estaremos totalmente llenos con el trabajo. La coordinación que existe entre el Tribunal y el Ministerio de Seguridad Pública es un elemento que destacó el jefe cantonal en Pérez Celedón. Existe una excelente coordinación de trabajo con los compañeros de seguridad pública y el Tribunal Supremo de Elecciones. Se hacen siempre reuniones, coordinaciones para un buen desplazamiento y que todo salga de la mejor forma. Durante estos días de entrega de material a lo largo del cantón, el día de las elecciones y la noche del 2 de febrero, cuando lleguen los resultados, serán momentos donde la Fuerza Pública extremará las medidas para que todo marche de una forma correcta. La Fuerza Pública realizará la labor de acompañamiento en toda la zona sur.